Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Autoriza el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Resalga en nuestros puntos de venta, tu operador favorito, llegado en estos minutos. Las balotas se han detenido. Número 3, primera balota. Número 3, segunda balota. Número 8, tercera balota. Número 7, y el número 7 en la cuarta balota. 3, 3, 8, 7. 33, 87 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Fuey del Sinoano, si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.